Todo lo que quise yo, tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparme, de abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma, que no puedo anclar en puertos Ando buscando refugio, en retratos y en espejos En cartas a policiales, y en perfumados recuerdos Por más que estire la mano, nunca te alcanzo los celos Jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi pos y madera en cuerpo Yo me embriago en lejanía, para acariciar mi sueño Yo me embriago en lejanía, para acariciar mi sueño Nadie sabe como yo, lenguaje de los pañuelos Afitándose en los muelles, sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació, con destino marinero La única flor que conozco, es la rosa de los vientos La única flor que conozco, es la rosa de los vientos Por más que estiro la mano, nunca te alcanzo los celos Jugo de amargos adioses, es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos, mi pos y madera en cuerpo Y me embriago en lejanía, para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanía, para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanía, para acariciar mi sueño